Hola y bienvenidos a Math Matters las matemáticas importan. Soy la señora Tricoli. En el episodio de hoy vamos a utilizar estrategias de suma y resta a través de una tarea de tres actos llamada bolsa de papitas. Durante la tarea de tres actos de hoy con la bolsa de papitas vamos a usar estrategias para solucionar problemas de suma y resta. Aquí hay algunos materiales que necesitarás para hoy. Necesitarás un trozo de papel, un lápiz y algunas fichas. Les daré un momento para buscar los materiales. Si acabas de unirte a nosotros, los estudiantes están reuniendo estos materiales para la lección de hoy y volverán enseguida. Ve y busca tus materiales. Aquí te espero. Además, mientras trabajas hoy, tendrás la oportunidad de practicar tus habilidades de comunicador al compartir tus ideas a través de la escritura y trabajar para hacer conexiones con lo que lees y escuchas a lo largo de la lección. Para que pensemos como matemáticos, vamos a hacer una actividad de calentamiento llamada ¿Cuál no pertenece? Mira las imágenes dentro de los cuadrados. Tres de las imágenes van juntas de alguna manera, mientras que hay una que no pertenece. No hay una respuesta incorrecta siempre que puedas explicar el por qué. La imagen en el número uno no pertenece porque las otras imágenes representan operaciones relacionadas. Las imágenes en el número dos no pertenece porque es el único que tiene dibujos de círculos. La imagen en el número tres no pertenece porque es el único que representa a la resta. El número cuatro no pertenece porque es un problema verbal matemático en lugar de una oración numérica. ¿Qué otras ideas pensaste? Anótalas en tu hoja de papel. En un momento vamos a ver unas imágenes. Mientras observas, piensa. ¿Qué ves? ¿Qué te preguntas? ¿Qué te preguntas? ¿Cuáles son algunas cosas que observaste? ¿Cuáles son algunas cosas que te preguntas mientras observas? Me pregunto cuántas bolsas de papitas de cada tipo hay en la bolsa. Me pregunto también cuántas bolsas de papitas hay en total. Además, me pregunto si faltan bolsas de papitas. ¿Qué otras cosas te puedes preguntar? Escríbelas en tu pedazo de papel. Esta es la pregunta que vamos a tratar de solucionar. ¿Cuántas bolsas de papitas faltan? Antes de hacer una estimación, piensa en una estimación que sea demasiado alta o demasiado baja. Piensa en lo que observaste y en lo que ya sabes para hacer tu estimación. Cuando estés pensando en tus estimaciones, recuerda pensar en la razonabilidad de tu estimación. Una estimación irrazonablemente baja sería que faltan dos bolsas de papitas. No es razonable porque es posible que no se note fácilmente si solamente faltan dos bolsas. ¿Cuál sería una estimación demasiado baja? Para hacer una estimación alta y razonable, piensa en alguna vez que hayas recibido una bolsa de papitas. Por lo general, hay alrededor de 20 a 36 bolsas adentro. Una estimación alta e irrazonable es que faltan 30 bolsas porque podemos ver muchas y, por lo general, no hay más de 36 bolsas en total. ¿Cuál sería una estimación demasiado alta? Ahora que tienes una estimación baja y alta, ¿cuál es tu estimación del número de bolsas de papitas que faltan en la bolsa? Pensemos en nuestra pregunta. Para que podamos solucionar este problema, necesitamos conocer alguna información. ¿Qué necesitamos saber para poder responder nuestra pregunta? ¿Cuántas bolsas de papitas faltan? ¿Qué información me hace falta? Una cosa que necesitamos saber es cuántas bolsas de papitas habían. Utiliza la imagen de arriba para ver cuántas bolsas de papitas habían. ¿Cuántas bolsas de papitas había? ¿Cuál es una estrategia que podrías usar para solucionarlo? Puedes contar cada bolsa de uno en uno. También puedes contar en grupos de tres y sobrar a una bolsa. Tres, seis, nueve. Y un sobrante adicional son diez. Podrías sumar los diferentes tipos de papitas para hacer números amigables. ¿Ves dos grupos de bolsas de papitas que harían combinaciones de cinco? Las bolsas verdes tienen tres y las bolsas azules tienen dos. Así que juntas serían cinco. Las bolsas amarillas y la bolsa negra también harían cinco, porque cuatro bolsas y una bolsa también hace cinco. Había diez bolsas de papitas al comenzar. También necesitamos saber cuántas bolsas se supone que deben estar en la bolsa grande. Usando la imagen, ¿cuántas bolsas de papitas se suponía que había en la bolsa grande? Escribe tu respuesta en la hoja de papel. Podríamos hacer un dibujo de cuántas bolsas de papitas se suponía que debía haber. Puedes utilizar esta ilustración para ayudarte a contestar. También podrías usar números amigables para calcular cuántas bolsas de papitas había en la bolsa. ¿De dónde vienen los números ocho y cuatro? Había ocho bolsas de papitas clásicas y de las de barbacoa había cuatro. ¿De dónde vienen los cinco y el tres? Había cinco de bolsas de papitas de crema agria y cebolla y tres bolsas de papitas de sal y vinagre. ¿De dónde vinieron el doce y el ocho? ¿O doce más ocho es igual a veinte? El doce es de la combinación de las papas clásicas y las de barbacoa. El ocho es de la combinación de las bolsas de papitas de crema agria y las bolsas de sal y vinagre. Ahora que tienes esta nueva información, intenta solucionar el problema. Había diez bolsas de papitas, pero debería haber habido veinte bolsas de papitas. ¿Cuántas bolsas de papitas faltaban? Utiliza tu hoja de papel para aplicar una estrategia y buscar una solución. ¿Cuántas bolsas de papitas faltaban? A medida que solucionamos este problema, usar un tablero parte-parte entero puede ayudarnos. Sabemos que diez bolsas estaban allí al comenzar. Esa sería una de las partes. Pero veinte bolsas deberían haber estado allí. Ese sería el entero. ¿Cuántas bolsas nos faltan? ¿Qué estrategia puedes usar para ayudarte a resolver estos problemas? Intenta solucionar el problema y luego veremos algunas estrategias que te pueden ayudar. Veamos algunas estrategias que podrías haber utilizado. Podríamos haber usado un marco de diez con fichas. Sabemos que debería haber veinte bolsas de papitas en total. Dos marcos de diez tendrían veinte espacios. También sabemos que había diez bolsas para comenzar. Los cuadros en blanco nos dejarían saber cuántas bolsas de papitas faltan. ¿Cuántas bolsas nos faltan? Otra estrategia que podrías haber utilizado es una recta numérica abierta. Puedes comenzar en diez o en veinte y ver cuál es la diferencia entre los dos. Voy a contar de diez a veinte saltando de cinco en cinco. Pero puedes usar cualquier número que te sea amigable a ti. Hice dos saltos. El primer salto de cinco me llevó al número quince. El segundo salto de cinco me llevó al número veinte. ¿Cuántas bolsas nos faltaban? También podrías usar la estrategia de dobles con operaciones relacionadas. Si sabes que diez más diez es veinte, entonces sabes que veinte menos diez también es igual a diez. Sabes esto porque veinte es el doble de diez. Así como que las operaciones de suma y resta están relacionadas entre sí. ¿Cuántas bolsas de papitas faltaban? Faltaban diez bolsas de papitas. Antes de irnos, reflexionemos. ¿Qué estrategias usaste para encontrar la respuesta? ¿Qué harías diferente si te tocaras solucionar el problema nuevamente? En el episodio de hoy de Math Matters, las matemáticas importan, aprendimos sobre cómo solucionar problemas usando estrategias de suma y resta. ¿Cómo puedes usar y aplicar la suma y la resta en tu vida diaria? Soy la señora Tricoli. Gracias por sintonizar y que tengas un muy buen día.